Este video es un recuerdo de lo que hicimos en 2019, un año de actividad, grandes retos y mucha pasión. De verdad yo he llegado aquí en México hace tan pocos meses y me siento como en casa y parece que estoy aquí a años, con esta conexión tan fuerte y buena con el equipo de México. Hicimos tantas cosas en 2019 que vamos aquí a compartir con ustedes. Y de verdad, con mucha pasión, con mucha dedicación, creo que yo he trabajado aquí en los últimos meses cerca de 13, 14 horas por día, pero por esa pasión de hacer en Mercedes-Benz México lo que somos. Muy bien, tenemos entonces, a partir de ahí, logramos llegar a 22 años consecutivos de liderazgo en el mercado de autobuses en México. Ese es muy significativo, ahí hay un esfuerzo de este equipo que podemos observar en nuestra película, de esa fuerza que nos mueve para esta conquista de 22 años. Muy bien, si adentramos un poco en las familias, en las clases del mercado mexicano, podemos ver los números de 44% en las clases 5 y 6, lo que es verdaderamente un gran logro para nosotros, estamos creciendo en esta clase en menos de 3 años, casi que duplicamos nuestra participación en el mercado ahí. También en la clase 7, con 53% de market share, demostrando nuestra fuerza, este es el mercado más grande de México, el segmento más grande de México, y donde tenemos una presencia muy significativa, con 53% de participación. Avanzamos también en la clase 8, y tenemos 19%, con un buen resultado, lo que significa que en el mercado de suburbanos y urbanos, consolidamos una participación promedio de 45%, en un promedio ponderado de estos segmentos. Entonces, la presencia de la marca Mercedes-Benz en los mercados urbanos, absolutamente significativa. Además, logramos vender más de 200 unidades de vehículos foráneos, lo que nos coloca en número uno en el mercado de turismo, y nos inspira a continuar trabajando para mejorarnos en esta clase, y ofrecer la tecnología y la sofisticación que nuestros clientes desean, y por ahí estamos. Muy bien, eso nos nos lleva a obtener la posición número uno de market share, y 22 años de liderazgo de mercado, que es, sin duda, una gran noticia para el equipo de Mercedes-Benz, y también para el mundo, y ahí Time y New York Times están traiendo a la noticia primero que ustedes. Gracias, bravo. Gracias, bravo. Bueno, me gustaría que reflexionáramos al impacto de este hecho en autotransporte, en el país, en México. Entonces, si adentramos ahí un poco en las estadísticas, de acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y en México, el autotransporte federal es el principal modo de transporte en México, y contribuye para 5.6% del PIB del país. es muy significativo. Es muy significativo. ¿No? Y también, ¿está bien? Y también, es un importante generador de empleos, registró más de 2 millones de empleos directos formales en México, esta industria. y también hablando de transporte federal, mueve 96% del total nacional de pasajeros. También, absolutamente significativo, las personas que se transportan en la federación, se transportan a 96% de las veces en autobuses. ¿No? Y son más de 3 millones de pasajeros transportados, también en las estadísticas federal, ¿no? Y, o que significa 4.9% de los gastos de las familias mexicanas en autotransporte. Es, es verdaderamente impactante esto, ¿no? Y si, y si, y si, contamos también con toda parte de urbanos y suburbanos y consolidando esos números, movilizamos a más de 38.9 millones de pasajeros por día, diariamente. Solamente para tener una idea de cuánto, de cuánto, de cuánto esta industria, de cuánto este segmento es importante para la economía de este país. ¿No? Muy bien. No solamente en México, esto es importante, ¿no? Nuestra, nuestra participación de Mercedes-Benz autobuses en el mundo es muy significativa. Son 30.900 unidades por año vendidas mundialmente en nuestros mercados de autobús de Mercedes-Benz. En México, nosotros representamos 12% de este total. Entonces, sí, tenemos una representación muy importante y Mercedes-Benz autobuses es líder de mercado en todos los mercados principales, como en Europa, como en Turquía, como en México, como en Argentina y como en Brasil. En todos estos mercados, Mercedes-Benz autobuses es la posición número uno, es número uno. Y esto es parte de nuestro DNA, esta es parte de nuestra estrategia, mantenernos ahí. ¿No? Muy bien. ¿Y cómo logramos eso? ¿Cuál es la magia? ¿No? En primer lugar, tenemos una planta, la planta García, que hace pocos días celebró 26 años de cumpleaños. y en esta planta, tenemos una historia de más de 88 mil unidades producidas y comercializadas en México son 98 mil unidades. y somos actualmente 516 colaboradores que hacen esta magia acontecer. tenemos además un gran equipo. Es un equipo verdaderamente increíble, un equipo fantástico, un equipo dedicado, un equipo de talentos, liderados por estas personas que están ahí representadas. Entonces, Raúl García es nuestro director de operaciones, Raúl González que está aquí con nosotros. Es nuestro director de ventas y post-ventas y servicios Mercado Tecnico. Bela Saucedo es nuestra directora de RH.